Ya hace un poquito más de tres meses que estábamos, el gimnasio sigue, bueno, como ves, con continua movilidad de gente, la gente que a veces se engancha más con el deporte, con el crofi y con el funcional, que como te comentaba el otro día, lo hacemos muy aplicado al crofi, o sea, vamos orientando a la gente a que empiece de a poquito, a meterse en lo que es la actividad del deporte en sí, que empiece desde cero a donde pueda llegar, digamos, la idea es esa. Exactamente, y con planes de entrenamiento bien enfocado a cada uno, a lo que puede cada uno. Exactamente, planes para todo tipo de personas, para el que inicia, que no hizo nunca nada, ninguna actividad física, para el que tiene una base de algún deporte, para el que tiene algo de gimnasio, obviamente para los chicos que ya vienen haciendo crofi, para eso también tenemos entrenamiento de atleta, estamos compitiendo ahora en la liga de Rosario, presentamos tres equipos, así que estamos muy contentos con toda la iniciativa de la gente, sobre todo, que es la que se engancha todos los días. Y en ese sentido, con respecto a la liga, contarle a la gente por ahí cómo es bien el desarrollo, quiénes compiten de ustedes. Esta liga la organizan tres gimnasios de Rosario, Atam, Predator y Keuwa. Nosotros, obviamente, entramos como invitados, se compite cada un mes, más o menos. Hay distintas categorías, Scaled, que sería la categoría principiante, y Advance, que sería una categoría un poquito más complicada. Nosotros conseguimos meter dos equipos en avanzado y un equipo en Scaled, en principiante. Hasta ahora, la verdad que nos está yendo muy bien, o sea, junto con el crecimiento del gimnasio, va el crecimiento de los atletas y es a lo que estamos apuntando, digamos. ¿De cuántos son los equipos? Equipos son de cinco personas, compiten tres por cada fecha, o sea, van rotando los chicos. Bueno, y la próxima fecha, me decías, en... La próxima fecha es el 10 de agosto, todavía no está confirmado el gimnasio, seguramente en Predator, porque ya competimos en Atam y competimos en Keuwa, así que la próxima seguramente será en Predator. Bueno, y en ese sentido, ¿con qué expectativa? Porque, bueno, le llega esa posibilidad, la tienen de lo que es competencia, pero ¿cómo lo encaran? ¿Tienen un objetivo puntual? El objetivo, ya te repito, es seguir creciendo. Muchos de los chicos vienen entrenando hace dos, un poquito más de dos años conmigo, de los que ya compiten, obviamente. Y la idea es seguir mejorando todos los días. En sí, el torneo es justamente para la motivación del día a día, del entrenamiento, de la planificación de atletas, de darle toda esa estructura que se necesita para poder llevar gente a competir, que no es fácil, digamos. Bueno, lo último para todo aquel que se quiera sumar a la actividad, como bien decías, a su ritmo, como puedan, invitarlos a sumarse y con horarios muy amplios que tienen aquí. Horarios desde la mañana, continuados hasta las, el último, el primer turno es a las 8 de la mañana, el último a las 8, a las 20 horas, a las 8 de la noche. Y ahí tenemos muchas clases de entrenamiento funcional, como muy aplicadas a CrossFit, o sea, es prácticamente CrossFit en un nivel que lo pueda manejar, como te decía, personas que inician o personas avanzadas. Acá recién terminó una clase funcional, que tenía chicos que ya venían haciendo CrossFit, que por ahí el horario no les da para venir un día a las clases de CrossFit y se viene a hacer funcional, obviamente a su ritmo, va a ser siempre más exigente, digamos, que el que recién arranca. Seguimos con los costos promocionales, 850 pesos mensuales, una cuota accesible, la idea es esa, es que sea para todos, o sea, que pueda manejarlo, más allá que estamos acá en fútbol, de todo lo que sea, pero igual que sea una cuota accesible para todo el mundo, digamos.